¿Está preparado? ¿Por ahí? ¿Todos hechos? Sí, sí, además con cara seria. Pues vamos con nuestro primer candidato, que es Jesús Piña. Buenas noches, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Esos nervios controlados? Controladito, controladito. Juego en casa. ¿De dónde vienes, por ejemplo? De Alcalá de Guadaira. Ah, muy bien. O sea, cerquita, ¿no? ¡Qué jodido juega en casa! Por eso tiene el público. Claro, juega en casa. He venido con tres madres. ¿Tres madres? ¿Qué venido con tres madres? Yo te veo con cara de buena gente. ¿Es así o...? Sí, hombre, yo soy muy normal. Un chavalito muy normal. Sí, normal te veo. Con cara de buena gente. Sí, estoy muy buena gente con todo el mundo. Para que tenga un poco de mala suerte, la verdad. ¿Y eso? Yo de chico me compraba los juegos kinder, me venía vacío, sin sorpresa. Pero mala suerte. Vamos, que el jueves pasado es la primitiva, con todos los números y cero las letras. Y yo, eso como es. La verdad que, bueno, vamos a echar aquí ratito a ver si hoy tengo un poquito de suerte, ¿no? A ver si hoy... Oye, ¿y a qué te dedicas tú? Soy de profesión electricista, ¿vale? Y bueno, con esto de la comedia voy tirando. Con lo que va saliendo vamos tirando. Bueno, y aparte de contar chistes, Jesús, ¿qué más cosas hace? ¿Qué más cosas te gustan hacer? Me gusta, la verdad que me gusta mucho el cine también, aunque hace tiempo que no voy. Con esto no es que no puedo. Vamos, la última película que fui a ver tiburón. Era una cedilla cuando fui. Bueno, el deporte también me gusta. Bueno, aquí tenemos también a un deportista. Me he quitado de gimnasio últimamente, la verdad que me he quitado, porque me da coraje, yo no sé si aquí hay alguien de gimnasio. Estuve en el gimnasio y me tuve que quitar porque estaba yo en el vestuario para irme a mi casa y llega el tío, el tío es más fuerte de España, el tío tiene aburto y ven a por esa vida entóxica con la ensaladilla, seguro. Estaba el tío ahí. Y me dice, ¿qué y yo? Digo, no me silla a mí. A mí no me silla. No me silla que llevo aquí seis meses. Digo, ¿qué pasa? No se me nota, ¿qué? Digo, bueno, una pregunta. ¿Tú qué rutina estás haciendo? Digo, yo vení a ducharme y irme. ¿Qué vengo andando? ¿Qué vengo andando? No, todo me va pasando. Bueno, ya hemos conocido un poquito más de Jesús Piña. Vamos con sus mejores chistes. Venga, vamos a empezar. Vira un manicomio. ¿Manicomio lleno de locos? Normal, manicomio. Y se cruzan dos locos por el pasillo y le dicen a otro Guillao, Guillao. Guillao, estás loco, ¿eh? Dice, tú estás aquí de barrendero quizás. Si dormimos juntos, ¿qué quieres? Dice, vámonos, vámonos para la excursión. Mira, salen del manicomio ahí y la excursión es un autobús de un viaje desde Ajeciras hasta los Pirineos, 72 horas sin parar, un chofer nada más. ¿De qué? De los locos del manicomio. Mira, se monta el último loco. El loco era el que más cabeza tenía del mundo. Se le morían los piojos cansados. Y tú la cabeza tenía del niño. No había cabeza más con loña. El niño fue la madre a pelarlo al peluquero y cuando vio al peluquero entrar el niño dice Ojalá que venga a robarme. ¿Sabes lo que te digo? La cabeza más grande era del niño. Bueno, por más loco era Guanito, que era el niño este. Y más que se monta en el autobús 72 horas y digo, verte un chofer nada más del loco. Pues yo me he inventado un juego y los amigos podemos jugar, vamos a jugar. Si mi padre es un caballo y mi madre es una caballa yo que nascula y me digo, Juan, eso es más difícil que hacer gárgara con polos de tarco. Eso es muy difícil. Se pone un caballito y se levanta y se ve el loco. Ahora me he inventado otro meón. Si mi padre es un perro y mi madre es una perra yo que nascula y me digo, Juan, que me va, que loco, un perrito. Se levanta el chofer y se ve para acá, loco. Ven para acá que te vienes a arrancar la autobús. ¿Qué te vas a ver? Todos los animales del mundo. Ven para acá, ponte aquí a la niña. ¿Qué pasa, amigo? Y yo me he inventado un juego para ti. Sí, sí, para ti, ponte aquí a la niña. Mira, loco, es un juego, ¿eh? Vamos a poner que tu padre es muy feo, muy feo, visco, con los ojos separados, que llora y se le moja las pardas. Fíjate como tu padre. Feísimo. Muy cabezón. Orejón, más oreja que en una revista de conejos. Muy feo. Y tu madre es muy bajita, muy mala cara, muy bajita. Tu madre se tira de bomba en la placa ducha. Fíjate como tu madre es la más bajita del mundo. Que la foto del DNI sale de cuerpo entero a hin tu madre a más. Esta es tu madre. Vamos. Fíjate, tu padre come ahí, tu madre come ahí. Venga, tú que naces, el loco. Muy fácil. Venga, tú que naces, pues chofe de autobús. No te has visto. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con los niños. Bueno, hablando de niños, la madre que lleva al niño a comprar a una tienda, a un supermercado de estos... a un chino, a un chino. Todo el mundo me va a ir a un chino a comprar y va el niño con la madre a comprar el chino y dice, mamá, me vengo al chino a comprar más en la vida. Dice, ¿por qué? Dice, mamá, ¿te has visto lo que tú me vas a comprar aquí? Además, yo tengo ya 22 años, yo tengo conciencia, yo estoy un cuarto de eso ya, mamá. A mí estas cosas no me gustan. Se van a comprar, se asoman al pasillo para comprar en el chino y al final del pasillo, como en todos los chinos, un chino vigilando ahí. Y coge la madre las cosas, le compra al niño en el chino unos zapatos Kike, unos carcetines Fuma y la colonia de Adolfo Ramírez, tío. Y van para el mostrador del niño, mamá, qué vergüenza lo que tú me has comprado. Vamos, vamos para acá. La madre, también la madre era muy tiesto, muy agarrada. La madre la más agarrada de España, la madre se encontraba con una tirita en el suelo y le hacía una raja para usarla. Y van a pagar el chino, le dice la madre, chino, ¿cuánto es esto que tú me has vendido a mí? Dice, señora, 50 euros. Dice, 50 euros, la porquería que tú me has vendido a mí, 50 euros. Le da el billete al chino, el chino desconfía como todos los chinos del mundo, coge el billete, lo mete en la maquinita, lo pinta con el retolado amarillo, los mira atrás, los chupa por delante y por detrás. Dice, señora, este billete es falso. Dice, lo que tú me has vendido a mí que es, cojones. Me callo todo. Bueno, el último, el último, hablando de esto de dinero también y de la mala suerte, por mí, dos amigos que se encuentran después de 15 o 20 años. Pedro, ¿qué pasa? Un abrazo. Y yo, ¿qué pasa? Me dicen, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo pasa? Yo, bien, ¿y tú? Y se van a la celular. ¿Segura por qué? Dice, que vengo del casino. ¿Qué del casino? El casino. ¿Y qué, cómo está ahí? Dice, yo nunca voy al casino. Yo me senté a la mesa de la juguetita, le escupié, escupié, que tira la pelotita. Y le digo, toma, cinco de uve que tengo aquí. A cinco bojos, le escupié la pelotita, le escupié la pelotita, y le escupié la pelotita, a cinco bojos, un millón para mí. ¡Oh, un millón, qué suerte, esta plata y otro dinero! Que cogí el millón, digo, a cinco bojos, y cogí la pelotita, a cinco bojos, 20 millones, 20 millones, 20 millones, 20 millones, Que cogí, 20 millones, y lo ocupé, así como vos, y cogí una pelotita. Tengo la pelotita, soy así, así como 200 millones. Te habrá traído un collar para mí, por lo menos, y se va. Después lo perdí otro. ¿Cómo has perdido 200 millones? Tú estás loco, cojones, y yo. Yo estaba crecido, y digo, 200 millones, así como vos. Y cuando va a tirar la pelotita, me hace uno por detrás. Y yo le quiero, mi chava salí, el cien negro. Yo le digo, ¿qué hago, tío? El cien negro. Y ya, con la donina. Y la verdina. Así como vos. Han pagado como 100 millones. Sé que eres tonto. Y sé, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sé, ¿qué hago? Yo le he pegado al tío de su boca a los huevos. ¿Qué me los trago? Sí, sí. ¿Uno me los tragao? Estoy fichando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Mala suerte o mala suerte? ¡Oh! 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 Bueno, Jesús, suelta, suelta ahí. Muy bien, la gente te aplaude. Romay, cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Valoraciones? Me ha parecido maravilloso. Además, me recordó a mí lo del señor ese con la cabeza grande. Claro, yo tengo grandes los pies. Y esto es verdad. Una vez estaba en Málaga, que íbamos a jugar contra el Unicaja, estaba tomando un café y de repente llega el típico limpia botas, limpia, 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 me ve a mí, me ve los pies y dice, bombón helado, bombón helado, o sea... ¡Ah, vale! ¡Qué típico! Pero me pareció maravilloso no solo eso, sino las caras. A ver cómo es lo del labio, ¿sí? ¡Sí, claro! Es que me parece sublime, tío. ¡Genial! ¡Genial! Hombre, yo te hice una cosa, comprélo. Cuando te vi, dije, es imposible que se ponga más feo. ¡Pues lo consigues, tío! ¡Lo consigues! Yo prefiero que me pillen con el coche a que me pisen. Porque he visto lo que hay fuera. Dicen que yo una vez entré en un autobús, pisé a uno y dije, perdón, y me dice, medio autobús. No, tranquilo. Bueno, Bertín, cuéntame, ¿qué te ha parecido? Tiene mucha expresividad, está bien, lo hace muy simpático y muy bien. Y el del huevo, no me ha quedado sacado ya el huevo de la boca. Pero no, está muy bien, está muy bien. Muchas gracias. Salete. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho. Lo más importante es que nos hace reír con una facilidad tremenda y sobre todo la interpretación que de cada personaje que has hablado le has dado el punto que le tienes que dar. Y lo del huevo me ha encantado. A mí ya me molesta, ¿eh? Es muy complicado hablar con un huevo en la boca. Cede, Arcalá, habla con un huevo en la boca y que se te entienda. Y tú lo has hecho de arte. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Una de las cosas más importantes que nos gustan las mujeres es que nos hagan reír. Y nos sentamos siempre con nuestra pareja alegre y feliz. ¿Tú ligas mucho? Yo mi primera pareja fue con 26 años y he cumplido 27 la semana pasada. ¿Qué va, qué va? Es un mito esto. Ah, comedia, con ligas, qué va, qué va. Me cuesta trabajar hoteles. Bueno. Pero bueno, tengo mi mujer y estoy contento con ella. Y ella conmigo. Eso lo iba a decir, ella conmigo. Que lo diga ella. Que lo diga ella. Dice Fernando. Bueno, chicas, ¿vosotras habéis que añadir? A mí me ha encantado. Es muy complicado también lo que has hecho. No es fácil. O sea, contar un chiste ya es complicado, pero hacerlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Estimular, o sea, llevarnos a donde nos ha llevado, para mí me ha parecido brutal. Sí, gracias. ¿Qué opinan ustedes por ahí? Bien, ¿no? Bien. Hombre, juega en casa. No nada. Y además, mira, no hay mejor valoración que la risa. Yo a Nani la he escuchado aquí, la tenía cerquita, ríéndose sin parar y eso es que te ha gustado. A mí es que los hombres que me hacen reír me gustan mucho. Claro. Si consigue tres votos, ya directamente pasa a la siguiente fase. Y si consigue cuatro, ya se va de aquí y vamos haciendo la voltereta. Dos. Con matrícula o no. Vamos, Romay. ¿Sí o no? Sí, el tirón. ¿Tirón? Sí. ¿Y lo va a partir? Yo voy a votarle que sí. Voy a votarle. Ahí solo queda uno. Aquí tenemos que pararnos un segundo, porque, Falete, si tú le das al sí, quiere decir que pasa directamente a la siguiente fase y eso quiere decir que se puede ir de aquí muy contento. ¿Tú nos puedes contar uno muy cortito, muy cortito, muy cortito? Vale, hablando de la esta muy agarrada, en un taxi llega al sitio y dice, ¿cuánto? Y dice, 40 euros. Y dice, 40 euros, tú estás loco, toma, le dio 20. O sea, como que 20, no te he dicho que son 40. Dice, ¿qué pasa? Que tú no vienes en el taxi o qué? Bueno, pues, bien, la gente. Jesús Piña. Jesús Piña ya está en la siguiente fase, así que descansa Jesús, pero si ya Susana te da el siguiente voto, esto quiere decir que no tienes que hacer aquí. Vamos, la ola. Yo si tú me dices a mí cómo me las maravillaría yo con la pelota en la boca, te doy el sí. Pero el tero no, ¿no? No, esa es una pelota. No, era un huevo. Bueno, pues, la pelota. ¿Cómo me las maravillaría yo? Eso quiere decir que te vemos muy pronto. Muchas gracias, Jesús Piña. Muchas gracias. Gracias. Gracias.